Así como el pueblo, así como el pueblo, Juan Orlando, te lo digo, no me importa que me mandes a matar, porque solo eso haces. Matar y matar y matar. Varón, arrepiéntete, porque un día la paga, la vas a recibir y con lo que más te duele. Y cuando llores, así como todos están presos, tú vas a sufrir más. Y mira, me da vergüenza estar en eso hoy, basura. Gracias. Gracias.